¡Hola! ¡Soy guitarra! ¡Y este es mi mejor amigo! ¡Tambor! ¡Guitarra y tambor! El monopatín de ukelele ¡Wiii! ¡Hola amigos! ¡Guau! ¡Ukelele! ¡Qué bonito monopatín! ¡Gracias guitarra! ¡Está nuevecito, nuevecito! ¡Está fantástico! ¡Ahora vamos a poder ir a todos lados juntos! ¿Como al kiosco a comprar globos? ¡Sí! ¡O a la playa! ¡O podríamos ir al bosque! ¡O a la luna! ¡O al cielo! ¡Sobre un gran arco iris! ¡Lástima que no sé andar en monopatín! ¡Sí! ¡Qué lástima! ¡Espera! ¿Qué? ¡Sí! ¡Todavía no aprendo a andar! ¡Qué buena idea, tambor! ¡Ukelele! ¡Nosotros te podemos enseñar! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Fabuloso! ¡Ey! ¡Después de que aprenda, vamos al kiosco de globos! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Pero primero vamos a practicar Pon un pie sobre la tabla y el otro déjalo en el suelo Pero, pero, pero necesito que me hagan una demostración primero O una explicación muy detallada Está bien, en realidad es bastante sencillo Te colocas en la posición correcta Luego te empujas con tu otro pie Y el manubrio te ayuda a mantener el equilibrio ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Alto! Es que no entiendo cómo equilibrarme ¿Y si me caigo? Presta atención, ukelele Solo hay que mantener el equilibrio ¿Lo ves? ¡Es muy sencillo! ¡Wow! ¡Fabuloso! Ahora inténtalo tú Y piensa en todo lo que vamos a hacer juntos Sí Kiosco Globos Arcoiris ¡Iremos a donde queramos! ¡Sí! ¡Vamos, ukelele! Tú puedes hacerlo A la una A las dos Y a las... ¡Esperen un segundo! Deberíamos ir a un lugar más seguro Sí, eso tenemos que hacer Un lugar más blando Así si me caigo no me va a doler ¿Están seguros de esto? Yo pienso que no estoy listo Deberían hacerme pruebas escritas primero o algo Para ver si estoy preparado Pero eso nos va a tomar mucho tiempo Si lo intentamos Hoy mismo podríamos ir de paseo ¡Vamos, ukelele! Sí, supongo que tienes razón No te preocupes Todo va a estar muy bien Nosotros te sujetaremos ¡Ja, ja! ¡Muy bien, ukelele! Primero tienes que abrir los ojos Después baja un pie para que puedas impulsarte ¡Muy bien! Ahora mueve el manubrio hacia los lados Sí, hacia los lados Bien, ahora te vamos a soltar ¿Estás listo? Sí No, 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 no Todavía no Tranquilo, cuando tú digas Ahora... ¡Ahora sí! ¡Bien, ukelele! ¡Uno, dos, tres! ¡Ukelele! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero parece que no estoy listo todavía ¡Descuida, amigo! Solo tienes que volver a intentarlo ¿Volver a intentarlo? ¿Y volver a caerme? No te preocupes Cuando yo estaba aprendiendo a andar Me caí muchas, pero muchas veces Y ahora mírame ¡Soy una experta! ¡Ah, no! ¡Gracias! Está bien Pero... ¿Qué hay de todos los lugares a los que íbamos a ir? No, 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 no Supongo que no habrá grandes aventuras para mí ¿Tambor? ¿Tienes una idea? ¡Adiós, amigos! ¡Mírenme! ¡Soy el mejor! ¡El más rápido de toda la cuadra! ¡Lo lográs, ukelele! ¡Tambor! Sabía que con un poco de ayuda Podría lograrlo ¡Ja, ja! ¡Ahora a ver si pueden alcanzarme! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Sí!